Los presupuestos nacen muertos y las previsiones macroeconómicas ya son papel mojado. Por eso nosotros hoy vamos a registrar una enmienda a la totalidad de los presupuestos para que directamente los devuelvan. Es que no merece la pena ni enmendarlos porque todas las previsiones en las que se basan son falsas. Lo ha dicho ayer el gobernador del Banco de España, lo ha dicho la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, lo ha dicho el FMI, lo han dicho institutos privados de estudios económicos como el BBVA Research y por tanto hay que decir que no se pueden hacer así los presupuestos. Este gobierno los hace siempre al revés. Primero ve cuántos gastos tiene que tener para comprar votos y luego a martillazos intenta cuadrar e imaginar o directamente mentir sobre los ingresos. Y eso es algo que no se puede hacer. No podemos aceptar que con la que está cayendo en España, con tantos hogares que no llegan a fin de mes, con cuatro millones de parados, con un millón de familias haciendo las colas del hambre, este gobierno se dedica a comprar votos con los independentistas o incluso a hacer política penitenciaria de cara a los de Bildo. Y las políticas que están lanzando, por ejemplo eso de comprar votos de los que acaban de cumplir 18 años dándoles 400 euros para que compren cómics y videojuegos, es una auténtica desfachatez. Porque lo que hacen es freír a impuestos a sus padres, les van a subir los impuestos 4.000 millones más, el año pasado ya fueron 9.000 millones, y aún dicen que hay un margen de 80.000 más, supuestamente dicen ellos, para converger con Europa, será en ruina, y de repente le dan un cheque a los chicos para que compren videojuegos. O a los jóvenes les dicen, por ejemplo, que pueden tener un bono vivienda independientemente de lo que lo necesiten o independientemente de que estén ya emancipados. Bueno, pues yo creo que hay que ser un poco serios. No se puede seguir siempre gastando más de lo que uno ingresa. Las cuentas públicas están al límite. Como el Banco Central Europeo cambie la política de compras o suban los tipos, España irá directamente a una situación insostenible. Y yo creo que hay que hacer las cosas al revés, que es como nosotros proponemos. Hay otra alternativa, que es bajar impuestos, que es quitar burocracia, dar flexibilidad laboral, que es intentar que la gente salga adelante, que los autónomos, que las pymes tengan más liquidez, y no andar comprando votos como si fuéramos un partido peronista, que parece ser que es lo que le gusta al gobierno.